¡Viva Chile, México y Colombia! ¡Sí, señor! A mi madre me este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía, te regalo esta canción. Bueno, el día de hoy es el Día de la Madre en Francia. Acabamos de terminar el mes de mayo, estamos a principios de junio, mayo el mes de las madres. Y por esto la canción en la introducción que habla sobre mamá, sobre el Día de las Madres. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre la madre tóxica, o como yo prefiero decir, una madre que aún no ha sanado, o una madre no consciente. ¿Cómo entender tu relación con ella? Porque es importante entender cómo se origina esta madre con la que tú no te has podido llevar bien. Porque ella no salió de ninguna parte, ni por generación espontánea hubo muchos procesos que la llevaron a ser como ella es. Bueno, entonces, este es un tema muy sensible, porque no es fácil de abordar. El arquetipo de la madre en la cultura popular es una figura de una mujer dulce, siempre cálida, que está siempre dispuesta a darlo todo, sin recibir nada a cambio. Y que no se pone en tela de juicio su proceder, porque sobre todo en América Latina y en países de habla hispana y de tradición judio-cristiana, a la madre se la concibe como una mujer que da todo por sus hijos, que vive por sus hijos y que ha hecho grandes sacrificios olvidándose de ella misma. Entonces, la figura de la madre es como sacralizada. Y a veces es difícil concebir una madre que abuse de sus hijos o que los golpee. Esto es difícil de concebir, ¿no? Porque si vemos que esto sucede, que hay abuso, que hay abuso físico, maltrato psicológico, lo justificamos, ¿no? Y decimos, bueno, es la madre, es su madre y ella sabrá cómo educarlos. Ella sabe lo que es mejor para sus hijos, ¿no? Siempre tendemos a pensar que una madre siempre va a saber lo que es mejor para sus hijos y siempre quiere lo mejor para sus hijos y esto no es tan cierto. O sea, a veces hay madres que quieren lo mejor para ellas mismas a través de sus hijos, pero no es lo mejor precisamente para sus hijos, ¿no? Habrá madres que sí quieran lo mejor para sus hijos, pero habrá madres que no. Entonces, por esto es tan delicado generalizar. Bueno, y hay también otras representaciones sociales como que una madre es la única persona que conoce a su hijo como la palma de su mano. Y tampoco esto es tan verdad porque a veces la madre ni siquiera se conoce a ella misma en profundidad, quiero decir, ¿no? Bueno, entonces, esta imagen de la madre como una figura dulce, una figura siempre amorosa, servicial, que siempre es buena y perfecta por naturaleza, es importante entender que es una imagen que esta sociedad patriarcal nos ha vendido de la madre, ¿no? Que la madre es la cuidadora por excelencia, o sea, este es como el binarismo por roles de género que se ha establecido en la cultura popular, ¿no? Que es la madre la que cuida por excelencia y es el padre el que sale a buscar el sustento, que es el proveedor, ¿no? Y bueno, ahora estos roles se han flexibilizado un poco por la emancipación de la mujer, ¿no? En el último siglo, en el siglo XX y principios del XXI, lo que ha permitido tener como mujeres, ¿no? Que son las madres más derechos que antes no tenían, y esto es gracias al feminismo, ¿no? Porque aquí es importante entender a la madre desde la perspectiva de género. Sin perspectiva de género no podremos nunca entender a una madre, entre comillas, tóxica, ¿no? Arcaicamente, arquetípicamente, había una división de roles bien definidos para el padre y para la madre. Y esto es sustentado en el familismo. ¿Qué es el familismo? El familismo es la tendencia a idealizar a la familia, ¿sí? Como única responsable de la construcción de un ser humano, disculpando mucho a la sociedad alrededor y sobrecargándola de funciones, pero sobrecargando de funciones a la madre, ¿no? Esto es desde la perspectiva de género y desde la sociología, ¿no? Lo que afecta a la mujer tradicionalmente vista como el pilar de la familia. Es decir, el familismo pone a la mujer como el centro, como el núcleo, como el pilar alrededor del cual se construye la familia, ¿no? Entonces, esto es peligroso porque se está tomando solamente a una figura que es la mujer y no se toma a la pareja como centro de la familia, como núcleo de la familia como debería de ser, ¿no? En igualdad de términos, para paternar y maternar a la par, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se sobrecarga la mujer y se le demanda al hombre que ejerza su rol de padre pero lo que pasa es que a veces este rol de padre, si no se ejerce, si no se paterna a la par de la madre es decir, por ejemplo, en el caso de que existan padres periféricos se tiende a disculpar más al hombre, ¿no? Porque, a ver, yo siempre he dicho que lo que es reprochable en un padre es imperdonable en la madre Entonces, por ejemplo, si hubo un padre que responde con dinero por sus hijos pero casi nunca está presente en casa porque ya sea por trabajo o porque pues tiene una doble vida o por cualquier otra razón, pues se le reprochará quizás pero es socialmente disculpado más fácilmente que si fuese la madre la que hiciera esto que si fuese ella la que dejara a sus hijos con el padre y ella fuera a la periférica y que dejara a sus hijos bajo la responsabilidad de otras personas esto sería más disculpable es más disculpable en un padre que en una madre Entonces, lo que es reprochable de un padre es imperdonable ante los ojos de la sociedad para una madre, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual un hombre se le demanda menos ejercer su rol de padre, ¿ya? Y esto es lo que hace es encerrar a los hijos entre las mujeres el familismo, o sea, encargar la responsabilidad de los hijos única y exclusivamente a las mujeres y cuando el padre solamente viene a ejercer su paternidad pero solamente como un auxiliar, cuidadora, auxiliar, suplente como a veces sucede, pues se le trata como un superhéroe, ¿no? Un día que le cambió el pañal al niño o le dio tetero Entonces, ya es como un superhéroe nacional, ¿no? Y esto es sexismo inconsciente sostenido por una sociedad patriarcal Entonces, bueno, para entender la relación con la madre debemos entender que la primera relación afectiva que sostenemos es con nuestra madre no es con nadie más no es ni con el primer amor ni... es con la madre, ¿no? A menos de que tú tengas un hermano gemelo una hermana gemela o lo hayas tenido en el vientre de tu madre la primera relación afectiva sería con él con tu gemelo, con tu gemela pero si no es tu caso entonces la primera relación afectiva que has establecido es con tu madre ¿no? Es dentro de su útero donde tu vida se ha desarrollado entonces establecemos con ella una conexión no solamente física sino también emocional y espiritual mientras estuvimos en su vientre y cuando somos bebés es importante entender que somos seres frágiles y completamente dependientes porque esto en la naturaleza en el mundo animal por ejemplo, veremos que habrá animales que nacen y a los 11 días son independientes yo no sé si es la jirafa o que nace ya a los minutos está caminando esto no sucede con nosotros nosotros somos seres dependientes de nuestros padres hasta por lo menos la edad de 18 años entonces cuando somos bebés somos unos seres indefensos completamente dependientes del amor de nuestros padres pero el amor entendido como cuestión de supervivencia es decir, que como niños, como bebés que somos entendemos biológicamente que si nuestros padres no nos aman entonces no sobreviviremos entonces desarrollamos una dependencia hacia ellos a nivel inconsciente sobre todo hacia la madre por todas estas cuestiones culturales que yo les vengo planteando pero también porque es ella la que nos alimenta es ella la que nos da nos da de beber la leche materna en nuestros primeros días entonces si no nos sentimos amados sentimos internamente que no sobreviviremos si un bebé se siente amado y sabe que todas sus necesidades emocionales, fisiológicas estarán cubiertas y se sentirá seguro pero si acaso percibe rechazo, abandono por parte de sus padres vivirán un constante estado de alarma como de inseguridad temiendo por su supervivencia entonces dependo de este afecto de mi madre que es quien en inicio me alimenta a través de la leche materna y no solamente de la leche sino de su disposición emocional para lactarme para alimentarme para protegerme para cuidarme de la empatía para traducir mi llanto mis necesidades el alimento amoroso bueno entonces aquí es importante entender que hay madres que no forzosamente por llevar ese título esa etiqueta de madres por haberlo sido estén necesariamente dispuestas emocionalmente a atender afectivamente al bebé hay madres que estarán más dispuestas emocionalmente que otras a atender afectivamente el bebé depende mucho de que si el hijo ha sido deseado o no ha sido deseado en qué circunstancias llegó con qué proyecto a qué a qué fui yo por qué fui yo a quedarme embarazada si es que lo busqué para qué me quedé embarazada si fue para no sé para retener a a a mi compañero sentimental o si fue porque realmente tenía yo un deseo ferviente de ser madre pero ser madre para qué o sea ser madre para ser consciente que tengo a mi cargo un ser humano indefenso que tengo yo que proveerle todo su seguridad afectiva emocional física psicológica cognitiva etcétera 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 no es que es para que me acompañe porque yo me siento muy sola no entonces ver con qué proyecto sentido gestacional está está creciendo este niño no en ser un compañero de la madre no o no yo tuve a a a este niño o esta niña para que me cuiden mi vejez ya entonces no lo estás no estás teniendo un hijo desde el deseo ferviente de ser de dar como madre sino que tu hijo te dé que sea por ejemplo en este caso que acabo de citar el bastón de tu vejez si entonces por eso hay madres que están más dispuestas emocionalmente a dar a proveer todo lo que el bebé necesita afectivamente que otras no existen madres que están ausentes afectivamente para para ocuparse el bebé porque quizás las circunstancias que rodearon a la llegada de ese bebé fueron que quizás fue fruto de un embarazo no deseado o quizás hubo pasó algo durante el embarazo una separación con el cónyuge el compañero padre del bebé etcétera 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 o porque no se lo deseó o porque hay problemas conyugales con el padre de la criatura o porque no se sienten lo suficientemente preparados para esa maternidad en ese momento que llegó el bebé ¿no? entonces como les decía hay muchas maternidades que no son plenamente decididas con conciencia y sobre todo esto en la generación de nuestros padres y abuelos en que tener hijos era casi obligatorio o sea esto era como una lista algo que se tenía que hacer en una lista de supermercado ¿no? era algo casi obligatorio en la vida de una mujer ¿no? y aquí yo entro a citar la perspectiva de género nuevamente porque hay una etapa del paso de la vida de adolescente a adulto que es la etapa de joven adulto emancipado que es una etapa en la que el joven se ha independizado de su familia de origen y se construye como individuo hace su proyecto de vida o sea es una etapa por ejemplo es al finalizar los estudios de secundaria la preparatoria como llaman en México el bachillerato como le decimos en Colombia y y y tiene un tiempo en que vive solo lejos de sus padres o fuera de 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 la casa familiar y se proyecta en el futuro decide cómo se va a proyectar profesionalmente sentimentalmente si quiere tener pareja si se quiere casar si quiere ser madre si quiere ser padre etc o sea es un periodo en el que el adulto se individualiza si se diferencia de su familia de origen para buscar su propio camino entonces en nuestras madres nuestras abuelas antiguamente esta etapa de adulta joven emancipada no la vivían esta etapa era socialmente autorizada para los hombres pero no para las mujeres antiguamente las mujeres pasaban de salir de la familia de origen de las manos del padre a las manos del marido entonces no vivían esta etapa de adulta joven emancipada que hubiera podido contribuir a que ella decidiera qué quería hacer con su vida si quería casarse de verdad si quería tener hijos o no si quería estudiar trabajar esta etapa muchas de nuestras madres y abuelas no la vivieron porque en muchas ocasiones el mandato familiar era que tenían que salir de casa casadas o si no era una vergüenza entonces la vergüenza y esto constituye mucho de los secretos familiares y en un podcast hablaré sobre los secretos familiares nocivos ya que si una hija en la familia salía embarazada sin casarse era la vergüenza más grande estaba como manchado de vergüenza manchado de vergüenza este este embarazo no entonces bueno por este por estos mandatos familiares y por estas demandas sociales de lo que era bien visto lo que no era bien visto muchas mujeres no vivieron esta etapa crucial para crear un proyecto de vida entonces no tuvieron más proyecto de vida que el de ser madres y ni siquiera saben por qué ser madres no muchas veces me doy cuenta en consulta que lo lo hicieron porque como por la por el desarrollo de la vida porque la vida me me llevó a ser madre pero no 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 pensé no reflexioné si quería hacerlo o no o muchas veces dicen no y esto es muy muy difícil a veces de aceptar y de confesar que a pesar de que se es madre y que se quiere mucho a los hijos no y que se los ama con el corazón están arrepentidas de haber sido madres y esto no es fácil de confesar en una sociedad que sacraliza la madre hay mujeres que se sienten internamente arrepentidas de ser madres y que si pudieran devolver la vida no quiero decir que sea todo todas las madres hay madres que se sienten muy orgullosas de su rol de madre se sienten muy satisfechas muy llenas emocional y psicológicamente con su rol de madres pero hay otras que digamos el la maternidad les cayó como un piano de cola en su en su vida y que no saben muy bien porque es que son madres entonces estas son madres que sienten un secreto arrepentimiento que no se lo pueden confesar a nadie a nadie ni a sus hermanas ni sus amigas ni a su propia madre ni a nadie esto a veces solo sale en terapia porque en terapia es un espacio donde no se juzga al paciente si que de verdad se arrepienten de ser madres y esto no tiene que ver con que no quieran a sus hijos quieren a sus hijos pero tienen como una cierta un cierto arrepentimiento o están en conflicto con su rol de madres con su rol de maternidad ya bueno entonces esto de ser madres como decía a veces no viene viene como de algo que que se dio por presión social a veces muchas veces si o por mandato familiar porque he visto que todas mis hermanas han sido madres entonces yo también o sea como por como por pertenecer a la familia también me decidí a ser madre pero no sé muy bien si quiero serlo o no pero bueno igual soy madre no dicen algunas mujeres y entonces pues esto a veces viene de que de que bueno de que al ser madres sin mucha conciencia también han tenido heridas abiertas de la infancia aún tienen heridas abiertas de la infancia heridas de abandono de rechazo de injusticia humillación son las cinco heridas que todos tenemos todos tenemos alguna herida ya y estas heridas no se han trabajado y entonces soy madre sin mucha conciencia de de haberlo elegido e inconscientemente voy a estarle encargando a mis hijos estas heridas que me sanen que me suplan estas heridas ya que me suplan la herida de abandono entonces que me acompañen que nunca se vayan mis hijos y esto no es tan consciente esto es más inconsciente entonces empezamos a hacerle a los hijos regalos con dientes que son los regalos con dientes que les digo bueno les doy todo les doy lo que necesitan les pago la universidad el colegio les doy de comer de vestir y todo esto y luego se los saco en cara y les digo ay a la mínima a la mínima al mínimo conflicto y les digo ay todo lo que yo me he sacrificado por ustedes y si está con el padre con su padre nos quitábamos la el bocado nos quitábamos la comida de la boca para dárselas a ustedes porque este es el discurso entonces es como para generar culpa porque la culpa bloquea la culpa es es algo es un sentimiento es una construcción social es una emoción construida socialmente que se utiliza mucho para manipular a veces esto no es tan consciente no es a propósito pero la culpa se utiliza mucho para manipular ¿sí? y sobre todo utilizando la religión ¿no? invocando a un dios castigador que va a venir a castigarnos si no hacemos lo que nuestra madre nos pide ¿no? entonces claro si mi madre tiene una herida de abandono de rechazo de injusticia de traición de humillación abierta que no ha sanado y sanar es hacer es hacer un proceso de auto introspección que muchas veces se intenta hacer solo pero que es muchísimo mejor mucho más efectivo si a uno lo acompañan en un proceso terapéutico dentro de un dispositivo terapéutico por ejemplo yendo a consultar a un psicólogo a un terapeuta que te ayude con eso ¿ya? porque cuando eres madre tienes una doble responsabilidad no solamente sanar para ti sino sanar para tus hijos entonces ¿qué pasa? que estas heridas vienen de que en generaciones anteriores tenían tantos hijos y esta es una característica de la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos que tenían tantos hijos que no podían tener un reconocimiento afectivo personalizado entonces esto es lo que se conoce como hijos hortaliza o tomate en que los padres no les decían bueno aquí les damos todo ¿no? como si fuera una huerta les damos todo les damos comida educación etcétera sustento cama ropa les damos todo para que sobrevivan como si fueran vegetales como si fueran hortalizas tomates en una huerta ¿ya? pero no me pidan nada más o sea es decir se creía que el dar todo techo comida etcétera etcétera que es digamos lo básico era ya suficiente entonces el afecto era no era individualizado porque eran tantos hijos además entonces no había un reconocimiento afectivo para ti ¿no? individualizado como una persona independiente de tus hermanos como una masa amorfa ahí que no se reconoce quién es quién no hubo un reconocimiento afectivo individual entonces esto genera muchas heridas emocionales a nivel inconsciente ¿no? porque esto no es tan consciente ¿no? porque a veces tendemos a no ver la herida decir no es que bueno mis padres me castigaron me pegaron me maltrataron me dejaron cuatro horas llorando en un cuarto oscuro pero aquí estoy y me considero yo un ser humano funcional un adulto funcional porque tengo trabajo y todo esto pero a ver bueno ¿eres feliz en tu trabajo? ¿te sientes satisfecho con tu relación de pareja? ¿tienes una una relación sana con tus hijos? es que esto es o sea no se trata de reprochar a los padres lo que hicieron lo que no dejaron de hacer sino ver tu herida ver cómo te afectó tu relación con ellos porque si bien la herida no fue responsabilidad tuya sí es responsabilidad tuya sanarla no solamente por ti para que tú tengas una vida más sana más feliz con más bienestar sino para tus hijos si los tienes o para tus futuros hijos si los vas a tener ¿ya? entonces por supuesto si no resolvemos estas heridas si la madre no las resuelve no sana no va a terapia psicológica no hace un trabajo de introspección por X o por Y le va a encargar estas heridas a los hijos entonces ¿qué es lo que pasa con la madre narcisista la madre tóxica que se conoce comúnmente como tóxica pero es simplemente una madre que no ha hecho conciencia y que no ha sanado pues va a pretender que sus hijos le llenen el vacío emocional un vacío emocional que ella a veces ni siquiera es consciente que tiene ¿no? porque como les decía en mi podcast anterior se tiende o a subestimar a los padres reprochándoles lo que hicieron o que dejaron de hacer o idealizarlos e idealizarlos a veces no ayuda tampoco porque no se puede ver la herida es decir no quiere decir no agradecerles y no honrarles eso no sino verlos como son sin sacralizarlos como dos figuras divinizadas que no se equivocaron ¿sí? porque quizás lo que hicieron o lo que dejaron de hacer haya estado bien o haya estado mal me ha provocado me ha provocado heridas y yo tengo que ver esas heridas para entender mi vacío emocional bueno entonces ¿qué pasa? las madres narcisistas ni siquiera a veces son o tóxicas ni siquiera son conscientes de este vacío emocional y ven a sus hijos como si fueran una extensión de ellas mismas ¿no? o sea como algo que les pertenece como algo de su propiedad o sea no tienen un hijo para que sea un ser humano individualizado que haga su vida y que se construya como individuos sino las ven como parte de ellas mismas como una extremidad ¿no? es decir como un brazo como una pierna pero para servirle a ella misma es decir para sentirse menos rota emocionalmente y aquí hay que entender algo narcisismo cuando yo digo madre narcisista no es necesariamente un amor desmedido hacia sí mismo no es amor en la madre narcisista uno podría pensar que es una madre que se ama a sí misma enormemente porque pareciera que nunca se equivoca que lo que dice es una verdad sagrada y etcétera etcétera no es un amor desmedido hacia sí mismo lo que es es un tipo de señuelo egoico que la madre utiliza como mecanismo de protección para no ver sus heridas para no ver su sombra el arquetipo de la sombra que Carl Gustav Jung psicólogo suizo nos planteó que todos tenemos todos tenemos una sombra que es esa parte de nosotros mismos que no nos gusta lo que pasa es que está bastante inconsciente recordemos que el inconsciente hace parte del 95% de nuestro aparato psíquico y por eso no es tan fácil de ver la sombra entonces cuando es que aparece la sombra la sombra aparece por ejemplo cuando una persona me cae mal cuando una persona me cae mal estoy proyectando mi sombra en la otra persona por ley del espejo así sea difícil de aceptar esta realidad es una realidad cuando siento envidia cuando siento celos ¿no? lo que pasa es que las tradiciones judio cristianas por la religión católica también nos dicen desde pequeños que estas emociones de celos de envidia de rabia etcétera etcétera pues no son buenas ¿ya? son negativas y entonces hay que huirles y que es pecado supuestamente entonces esto es muy peligroso porque nos enseñan desde niños que estas emociones son pecado y les huimos las reprimimos ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? entonces es como si yo tuviera una pelota en una piscina de estas de piscina una bola de estas de bola o pelota de estas de piscina o de pileta como les dicen en Argentina o de alberca como les dicen en México y yo reprimo esa pelota la hundo intento hundirla y por más que yo intente hundirla esconderla bajo el agua llegará el momento en que la pelota saldrá disparada entonces esto es lo que pasa con la sombra por ejemplo cuando pasamos al acto o sea cuando la pelota sale disparada es cuando pasamos al acto entonces cuando ejercemos violencia cuando insultamos cuando golpeamos a alguien esto es lo que pasa con la madre tóxica que la madre tóxica ha intentado reprimir esta pelota esta sombra ya fruto de las heridas no resueltas de su niña interior que está herida aún de digamos de la relación rota quizás o la relación que está por sanar aún con sus padres y que no sabe cómo sanar porque los padres son sagrados etcétera etcétera y no hay que reprocharles nada entonces esto hace que la madre tenga esta pelota bajo el agua que intenta hundirla y que por X o Y razón porque el niño llegó tarde un día de la escuela o porque no hizo el deber como tenía que hacer o no hizo la cama o no sé hizo un desorden con los juguetes que acababa de ordenar sale disparada la pelota entonces aquí es cuando la madre narcisista o tóxica pasa al acto ejerciendo violencia insultando golpeando a alguien ya entonces bueno esto también es fruto quizás de que ella tiene una imagen idealizada de sí misma sí es decir no reconoce su sombra y además tiene una imagen idealizada de su propia madre lo que les decía o sea no es capaz de verla como es no idealiza su propia madre para no ver la herida sí porque si la estuviera viendo como es la estaría viendo estaría viendo también sus heridas infantiles y esto a veces psicológicamente psíquicamente es demasiado insoportable sí entonces aquí interviene un mecanismo de protección que es la negación entonces negamos que nuestra madre nos haya herido o sea nuestra madre niega que su propia madre la ha herido y lo hace a través de la idealización entonces ella idealiza a su propia madre para no ver sus heridas y aquí hay que recordar por ejemplo desde los órdenes del amor de Bergerlinger que se nos invita a reconocer que gracias a los padres tenemos vida ¿no? honrarlos desde nuestro corazón pero pero sin descalificar su rol que como padres ejecutaron pero tampoco caer en estas idealizaciones ni sacralizaciones porque tampoco los estoy viendo tal y como son y a los padres debo aceptarlos tomarlos tal y como son ¿ya? entonces aquí no se puede agregar nada o sea tomar a los padres como son sin agregar ni quitar nada y aquí con agregar quiero decir también glorificar ni glorificar ni omitir ni rechazar ninguna característica de ellos de lo que son ellos mis padres mi madre y mi padre así me guste o no me guste ¿no? porque yo al aceptar a mis padres como son al aceptar a mi madre como ella es que esto ya veremos como hacerlo ya hablaremos de como hacerlo porque no es tan fácil lo sé al aceptarlos como son yo también estoy aceptando como soy yo ¿no? entonces si yo me acepto si yo acepto a mis padres estoy aceptando la vida que me fue transmitida a través de ellos si yo rechazo a mis padres lo que hicieron lo que dejaron de hacer estoy rechazando la vida que me han dado ¿no? y ahora esto de honrar a los padres yo voy a ahondar un poco más sobre lo que se trata porque se suele confundir mucho y se presta confusiones porque muchas veces se dice pero es que ¿cómo puedo honrar a una persona que me maltrató que me que me que me hizo tanto daño o que me abandonó que ni siquiera conocí? es que honrar no significa este concepto religioso de hacer un altar o encarse de rodillas ¿no? honrar es otra cosa ya ahora voy a entrar explicar lo que se trata honrar a los padres voy a ahondar sobre ese tema entonces el que ama y honra a sus padres ama y honra a la vida quien menosprecia a sus padres por la razón que sea también menosprecia a la vida ¿no? entonces es importante tomar a los padres ¿no? porque si no se los toma se corta el flujo de la vida hacia sí mismo entonces uno se siente estancado se siente vacío estados de ánimo no saludables enojo depresión enfermedades entonces un hijo solamente puede sentirse en paz consigo mismo si está en paz con sus padres y esto no es de la noche a la mañana esto no es algo que se puede hacer con un chasquido de dedos ¿no? esto es un proceso largo que todos estamos en ese proceso entonces con una madre tóxica o narcisista ella misma no está con sus no está en paz con sus propios padres y a veces ella ni siquiera se da cuenta de esto ¿no? no está en paz con su madre porque no la está tomando como dice en realidad no la está viendo como es no está viendo sus propias heridas la está idealizando quizás desde sus expectativas o como quisiera que ella fuera y va a pretender que sus hijos llenen y le den sentido a su vida entonces ¿qué es lo que sucede? desde que una mujer se convierte en madre la sociedad le dará más peso a este rol de madre que cualquier cosa que haga paralelo como mujer o sea poco importa la profesión que tenga o lo que haga aparte de ser madre ¿no? en esta sociedad aún muy patriarcal una mujer cuando se convierte en madre se le da prioridad a ese rol ¿no? entonces por esta razón cuando una una mujer da luz se le atribuye a ella el único protagonismo en la parentificación lo que les decía antes del del familismo ya el padre se lo deja como en un segundo plano como si su rol en la parentificación fuera auxiliar y aquí es importante entender que el padre necesita el mismo protagonismo es decir una madre para ser sana necesita que ella le dé el mismo protagonismo al al padre de sus hijos y esto no quiere decir que necesariamente tengan que estar juntos ¿sí? porque muchas veces decidieron separarse durante el embarazo y todo esto pero no por eso no por eso o sea que tu relación esté rota con el padre de tus hijos no quiere decir que lo puedas puedas privar a tus hijos de que ellos tengan una relación con su propio padre ¿sí? que que tuviste problemas con 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 el padre de tus hijos que quizás te maltrató que quizás te falló te fue infiel etcétera esto es esto es propio de tu relación tuya con él pero tú no puedes involucrarte en la relación que ellos tengan que tus hijos tengan con su propio padre porque te estarías convirtiendo en tóxica porque estarías triangulando a tus hijos yo hablé en mi podcast anterior sobre la triangulación que es hacer que los hijos tomen partido a favor mío y en contra de su propio padre entonces aquí les estoy privando no solamente les estoy privando de la relación con su propio padre sino que yo les estoy exigiendo que se pongan de parte mía muchas veces poniéndose en el lugar de ese cónyuge con la que la relación se rompió si entonces esto confunde al hijo porque en lugar de hijo de ocupar su rol de hijo estaría ocupando el rol de padre y aquí los órdenes familiares se invierten las jerarquías se invierten los hijos siempre están por debajo de los padres los hijos tienen que ocupar su rol de hijos y los padres tienen que ocupar su rol de padres y los hijos no dan no otorgan no no los hijos toman y los padres son los que dan no puedo pretender yo que mi hijo me supla las heridas que me dejó mi relación rota con mi con mi cónyuge esto no lo puedo hacer no si es necesario voy a una terapia psicológica que me ayude con el duelo de la ruptura pero no encargarle estas heridas a mi hijo y no pretender que mi hijo supla el vacío que dejó pues mi relación rota con mi con mi compañero ya o con el padre de mi hijo ya entonces para un niño es muy importante también su padre ya un niño necesita un niño una niña necesita no solamente de la energía materna sino también de la energía paterna para su desarrollo psicológico y emocional no a menos de que sea un padre violento y en ese caso si sería conveniente alejarse no pero siempre honrar honrar el haber participado en la creación en la procreación de mis hijos no porque sea como sea haya sido tu historia como haya sido con él procreaste un hijo y él se ha convertido en un canal por el que ha llegado a tu vida a tu hijo entonces eso debes agradecérselo a pesar de que la historia con él haya sido dolorosa y que no estés de acuerdo con lo que haya pasado eso te lo respeto pero es importante honrar a tu ex porque si no le agradeces el haber servido para como un canal para la procreación de tus hijos pues vas a pretender que tus hijos se pongan de tu parte ¿no? y esto pues es ya como dije antes esto esto es muy dañino y además fuiste tú quien lo eligió antes de que tus hijos nacieran entonces no puedes hacer pagar a tus hijos las consecuencias de tus decisiones a pesar de que esas decisiones se hayan tomado desde la inconsciencia o sea la que se tiene que hacer responsable de esto eres tú ¿sí? responsable más no culpable o sea la responsabilidad otorga oportunidades ¿no? porque es la la habilidad de responder no culpa la culpa no sirve para nada la culpa bloquea nada más la culpa es una forma de autocastigo que viene muchas veces de un es una forma de autocastigo infantil que creyendo que autocastigándome voy a cambiar el pasado no la culpa no sirve para nada es responsabilidad bueno entonces cuando el niño o la niña empieza a tener independencia a pensar por sí mismo a tener su propia opinión mostrar sus talentos sus dones ¿no? la madre narcisista la madre tóxica la madre que no ha sanado lo ve como una amenaza una amenaza de perder a ese hijo que ese hijo ya no sea una extensión de ella misma ¿no? que haga su propio camino y se aleje ¿no? entonces que la deje sola con sus vacíos emocionales con sus heridas infantiles entonces una madre que no ha sanado va a pretender que su hijo la vea solamente a ella como el faro y la piedra angular de su de su vida ¿no? y pues como el niño la necesita de verdad porque la porque un un niño necesita una niña necesita a su madre ¿ya? para su desarrollo psicológico cognitivo psicosocial emocional y por fidelidad familiar el hijo se convertirá en lo que ella necesita en lo que la madre pretende que él sea y aquí vamos a hablar de cómo se construye nuestro autoestima porque el autoestima a veces creemos que se que se o pues yo prefiero llamarlo autoamor ¿no? que es el amor propio a veces se nos se nos induce a creer que desde niños que si no hacemos esto o lo otro si no somos lo que se espera de nosotros si no sacamos buenas notas si no somos los mejores en el deporte si no llenamos de orgullo a nuestros padres a mamá si no si no la hacemos sentir orgullosa no hacemos lo que ella quiere entonces no merecemos amor ¿no? entonces el niño entiende que él es merecedor de amor en la medida en que haga algo por recibir ese amor ¿no? no por lo que es sino por lo que hace y esto es muy peligroso porque sea como sea todos se nos educa más o menos así ¿sí? o sea esta sociedad nos ha enseñado a entender que si no tenemos un trabajo exitoso si no tenemos un Ferrari a los 40 años si no tenemos un reloj Rolex a los 30 años entonces no merecemos amor si no tenemos una pareja o sea vemos la vida como una lista de supermercados si no tenemos si no nos hemos casado a los 30 si no hemos tenido hijos a los 35 entonces no merecemos amor ¿no? entonces nos 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 volvemos personas que creemos que no merecemos amor por lo que por lo que somos sino por lo que hacemos por eso de adultos solemos ser tan duros con nosotros mismos ¿ya? entonces porque esto viene en la infancia niños nos hemos convertido en algo que no somos en esencia para agradar primero a nuestros padres a nuestra madre y si estos nos han condicionado de ese modo ¿sí? de que siempre o sea yo estoy en función en como agrado a los demás voy a estar pretendiendo agradar a los demás aunque eso signifique pasar por encima mío o traicionarme a mí mismo ya aquí vienen los problemas de autoestima más adelante porque sentimos que nuestra vida tiene sentido en la medida en que complazcamos a los demás a toda costa y esta es la receta para fracasar porque como dice el dicho popular si quieres fracasar intenta hacer feliz a todo el mundo y agradar a todo el mundo no se puede agradar a todo el mundo porque además nos estaríamos traicionando ¿ya? pero lo hacemos porque esto lo entendimos desde pequeños entonces como dependemos del amor de nuestros padres para sobrevivir el amor de los demás el amor de la tribu terminamos haciendo convirtiéndonos a veces en personas que no somos para obtener ese amor entonces bueno la madre que no ha sanado va a entrar en estos juegos de manipulación con su hijo entonces si no haces esto pues te hago esto y a veces muchas en muchas ocasiones viene la descalificación entonces le dice que no será capaz de esto o lo otro o a veces cuando el hijo tiene un logro porque esto es muy común cuando el hijo tiene un logro saca una buena nota o tiene algún algún éxito o algún bueno algún logro la madre le dice bueno claro es que lo hiciste bien porque eres heredaste el talento y los dones de tu madre y aunque esto suene inocente y aunque esto sea pues suene como como inocente él está haciendo entender que los dones y los talentos de él no son propios sino que vienen de su madre y de su lealtad hacia ella ya bueno entonces a ver y por qué sucede todo esto una madre tóxica o no consciente tiende por aquello el familismo lo que lo que les hablaba anteriormente a concentrar y basar su existencia el sentido de su vida en su rol de madre o sea ella se ve solamente como madre porque así es como la ve la sociedad o sea la sociedad en el momento en que ella se convierte en madre tiende a hacer desaparecer sus otras facetas como mujer y concentrar concentrarse solo en su rol de madre entonces ella misma cae como en esta trampa que por demás es una trampa patriarcal y descuida completamente la construcción de su existencia de su sentido de su vida de su bienestar psicológico individual entonces también descuida la pareja no estimula su vida sentimental ni sexual ni tiene un proyecto propio ni personal ni profesional ¿sí? y si alguna vez existió un proyecto profesional o de pareja lo dejó completamente descuidado y ella dirá que es por concentrarse en su rol de madre pero no sabemos si es de este rol de madre ella se ha concentrado solamente en dar o está dando para esperar a que el hijo se quede o le retribuya de alguna manera ¿ya? y esto es porque es muy muy defendido en la cultura popular y en las tradiciones judio-cristianas como decía antes que lo más importante de la familia son los hijos ¿no? que muchas veces se dice ya está una canción hay que dice que la base del matrimonio son los hijos y no señores nada más lejos de la realidad la base de una familia es la pareja si en la pareja hay armonía en la familia hay armonía si en la pareja hay amor hay armonía hay comunicación la relación es sana los hijos son más felices de tener unos padres que se aman entre sí son más felices que tener grandes cantidades de dinero ropa o juguetes ¿sí? a veces se cree que dándoles dinero ropa o juguetes a los hijos y que los padres no importa que los padres sean dos desconocidos encargándole además el sentido de su vida a unos seres indefensos que apenas están desarrollando emocional cognitiva y psicológicamente pues es no importa o sea a veces se cree que ser buen padre es responder económicamente y hacer acto de presencia y no es mucho más complejo es mucho más complejo que eso por esto decía que la decisión de ser padre no debe tomarse a la ligera ya no podemos darnos el lujo de tener hijos porque sí porque por por osmosis por generación espontánea o sea es importante antes de de traer una nueva vida al mundo ser conscientes de las heridas que tenemos y sanarlas trabajar por sanarlas aunque sea un proceso largo el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es sanar es sanar a ti mismo porque o a ti mismo porque les estás evitando cargar con tus conflictos y tus heridas emocionales les estás evitando cargar con tu felicidad hay que acordarse que nuestros hijos son un espejo de nosotros mismos ya y lo que no nos gusta de nuestros hijos está en nosotros mismos sobre todo si son pequeños si son niños ya entonces bueno ya seguiré ahondando más adelante y ahora en mi siguiente podcast hablaremos de cómo puedo ver lo positivo de todo esto cómo puedo sanar la relación con mi madre los pasos que puedo que puedo llevar a cabo para la sanación de la relación con mi madre y no morir en el intento sí o sea que esto es posible que es un proceso largo pero es posible sanar la relación con mi madre y ya entraré a ahondar qué es lo que cómo puedo ver algo positivo en todo esto que me ha dejado esta relación difícil y conflictiva con con mi madre con mi madre y ya con mi madre no 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 Gracias. Gracias. Gracias.